Me enamoré, yeah, yeah. Nati Natacha, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada de acompañarte y gracias por la invitación. Estás promocionando tu nuevo single, tu nuevo sencillo. Háblanos un poco de Makusa. Makusa, así es. Es una combinación de ritmos tropicales. El Makusa, que viene de África. Kusa, que significa baile. Esto, tanto el video como la canción, y sé que la gente se unirá, porque habrá un baile que será tanto para niños como para adultos, que es lo que quiero, que es mi meta. Quiero que todo, toda la familia se pueda unir, pueda disfrutar de esta música, que tiene también ritmos de Jamaica, como los steel drums. Y ya viene el video por ahí, así que estoy muy emocionada, porque es, como dices, mi primer single, mi primer sencillo como solista. Makusa tiene, por supuesto, una influencia muy africana, y esto es un baile que me imagino que vas a estar tú poniendo de moda con tu nuevo video musical, que estás a punto de grabar, ¿no? En Puerto Rico. Así es. Puerto Rico o República Dominicana todavía no estamos muy decididos, porque obviamente ambas islas tienen tanto paisaje, tantas cosas buenas, y playas bellísimas. Y definitivamente, Makusa, esta canción debería ser grabada en un ambiente de playa, de diversión y bien natural. Háblame un poco del comienzo de tu carrera, porque tengo entendido que te descubrió Don Omar. ¿Cómo fue ese encuentro, esa experiencia con él? Bueno, recuerdo que en este momento me encontraba grabando dos temas en inglés, que en ese momento esa era lo que estaba aiming, esa era mi meta en el momento. Recuerdo que al grabar mi segunda canción, viene otro grupo, viene otra sesión, como usualmente pasa, me voy, ya me estoy montando en el carro, y Lincoln me llama y me dice, Nati, necesito que vuelvas al estudio, te devuelvas, porque William le gustó la canción, le gustó la voz, y quiere conocerte, quiere escuchar un poco más. Y de ahí surgieron dos temas con él. Así es, cuando vuelvo, quien me recibe es William, es Don Omar, pero nunca en mi vida lo había visto en persona, así que fue un poquito, sabe, duré como 10 minutos tratando de entender quién era, hasta que por fin supe, y gracias a Dios, después de aquí, todo ha cambiado hacia lo mejor. ¿Tú lo consideras quizás un padrino musical, un padrino de tu carrera? Un padrino musical, una cara familiar, en ese momento que me encontraba en los Estados Unidos sola, sin mi familia, fue, es un padrino musical, y no voy a decir padre, para verdad, pero un hermano, una familia, así como los productores que están bajo el sello del orfanato. Claro, hablando un poco de tu carrera como solista, ¿qué huella piensas tú dejar en este género tropical? Quiero dejar que cuando la gente escuche mi nombre y mi música, piense en diversión, en poder bailar libremente, pero también hablaré de temas de la sociedad, que nos pasan día a día, así que va a haber muchas cosas de las que la gente podrá disfrutar, y también conectarse. Quiero que la gente se conecte, y que cuando piensen en Nati Natasha, piensen en una representante de Latinoamérica, que nos trataré, al menos, de dar lo mejor de mí, y de llevar nuestra comunidad en alto. ¿Continuarás con ese proyecto de cantar en inglés? ¿Harás el crossover, eventualmente, no? Está en proyecto, está en proceso, y creo que Dios me dará el tiempo correcto para llegar a hacerlo. Para hacerlo. Bueno, Nati, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Milena, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!